Dimos diputadas y diputados del Congreso una visita junto con el secretario que sí nos percatamos de que hubo una situación técnica de falla en el fluido eléctrico en toda la zona y que eso afectó el tema del funcionamiento interior del almacén y obviamente pues sí hay una pérdida, no es la que han dicho pero sí la hay y la están cuantificando a detalle y presentaron denuncias penales por si esto se tratara de un acto provocado pero pudimos constatar inclusive la diferencia entre el almacén que existía antes de la administración pasada, era un silo de almacenamiento de grano transformado en almacén, muy precarias las condiciones a lo que se tiene ahora que es unas instalaciones con cuartos refrigerados, con áreas muy organizadas y con un abasto muy importante de medicamentos a mí me preocupa de que los medicamentos en la entrega y recepción se hayan reportado inclusive hasta caducos de la administración pasada esta y que ahí haya habido alguna pérdida importante cuando a la gente se le decía que no había medicamentos ahora es la queja es menor, el medicamento ahí está y también nos precisaron que no hubo afectación del medicamento oncológico y del antibiótico pero pues ya esperaremos la cuantificación final lo cierto es de que sí se ve que tomaron medidas adicionales sobre todo para el funcionamiento de dos plantas eléctricas que tienen actualmente no que instalaron sino que ya tienen y tenían pero una situación de falla técnica desafortunadamente tuvo esta afectación que habrá de cuantificarse en su momento y deslindar las responsabilidades que correspondan posibilidad de que se estén aplicando medicamentos en mal estado o no efectivos en el sector público y la desaparición misteriosa no aclarada de 3 millones de pesos entonces pues no se puede pensar una cosa diferente a amordazar a un crítico diputado que se rige con los principios de lealtad en este colegio Gracias 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 Gracias